Y en el día de hoy tenemos sorpresa de los Creopaths, también tenemos supervivencia del más apto, tenemos 33 grandes arreglos y mucho más en Arc Survival Ascending. Quédense ahí y recuérdense porque tenemos que hablar. Muy buenos días, gracias por estar aquí con Fireplace. Recuérdense si les gusta mi contenido y encuentran que tiene información necesaria, denle me gusta, suscríbanse y denle a la campanita para cuando suba más video. También compártanlo, no cuesta nada. Vamos al video. Y ya como yo le había anunciado antes que supervivencia del más apto iba a salir para el día de hoy y está colocado al principio del juego en el menú. Lo puede encontrar a la izquierda como ven en la pantalla. Solo seleccionenlo. El que no sabe, supervivencia del más apto es una modificación del juego donde es comparado ya a los juegos del hambre, la película de los juegos del hambre, si la ha visto, donde tiene que pelear hasta el final. Tienen un grupo, si están en el mismo clan, en el mismo grupo, pueden ganar si terminan o puede ganar un jugador. También, junto con la descarga de hoy, se agregaron los criapas y la crionevera. Muy bien, muy bien de Wildcard. Y ahora son en gramos desbloqueados de nivel 50. Antes era, creo que 51, creo. Ahora, cuando se coloca una crionevera, tardan 5 minutos en activarse. El criopod o el criopad, como le dicen, solo se puede liberar dentro del alcance de una crionevera. Y lo siguiente dice aquí que es solo para PVP. Lo siguiente. El criopod no se puede lanzar si hay enemigos cerca. Ok, el alcance está actualmente establecido en 3500. Ahora no sé qué significa ya con 3500, pero yo sí ve el video que es de 11 a 12 cimiento. Ok, también dice aquí los dinosaurios no pueden ponerse en el criopad si se dañan en 60 segundos. El tiempo de utilización de aparentimiento de dino ahora se reducirá correctamente dentro de un criopad. Claro, la capacidad de alcanzamiento de la crionevera se ha incrementado a 120 ranuras. Los criopad ahora se pueden poner en cola al fabricarlos en entregas de suministros y obeliscos. Eso significa que ya ahora pueden hacer una cantidad, bastante cantidad, en vez de hacerlo uno por uno cuando lo ponen en el obelisco. Ya los que juegan saben que hay que esperar para hacerlo de uno en uno. Esto creo que es algo bueno agregado. También dice aquí los dinosaurios que están en criopad se pueden, déjenme ver aquí, almacenar y exhibir en la estructura de la vitrina. Oh, wow, muy bueno la estructura de la vitrina. No sabía eso. Y sí, yo estoy feliz con lo que han hecho con los criopad. Lo han sacado temprano también. Lo tuvimos que esperar ya meses para que salga en Extinction. Creo que fue que lo sacaron cuando salió en Evolve. Sí, creo que es una buena adicción. También creo que ese cambio que le hicieron al PBE y el PVP fue muy bueno. Yo dije lo mismo. No lo necesitamos en PBE. En PVP se entiende cuando ya hay un enemigo cerca. Qué buena adicción a eso. Dígame si están felices con lo que han hecho con los criopad. Y claro, el evento del invierno ya está en vivo. Ya salió para aquellos que lo tienen que descargar o ya lo descargaron. A recuérdense que los multiplicadores están en 1.5 para los servidores oficiales en PBE y PVP. Vayan a ver este video si quieren más detalle de ya el evento del invierno del mundo maravilloso. Wildcard también arregló y le agregó muchos arreglos ya al juego. Ya que había muchos daños. Claro que hay más todavía, pero sí pusieron 33 arreglos. Algunos de ellos fueron, se corrigieron las apariencias de trajes completas que parecían completamente dañaba cuando se equipaban sin un cofre. También veo aquí que se corrigió los dinos saliéndose o desmontándose de la balsa a ser trasladados. Eso me pasó a mí también. Se corrigió también el traje tech que no funcionaba debajo del agua. También se corrigió el color de la luna que cambiaba drásticamente ya cuando cambiaba el día. Pero la luna cambiaba de una vez inmediatamente. También corrigieron la ubicación de la puerta doble. Parece que se obstruía. Eso sí, yo vi, me pasó a mí también. Dice aquí las escaleras también se obstruía. Ya colocándola de cierta manera también lo corrigieron. Corrigieron el Obis Raptor en recoger huevos y ahora va a recoger los huevos también del océano. Y uno de los otros cambios también que hicieron fue también, déjeme ver aquí, arreglaron los jugadores al quedarse toqueado entre la balsa cuando se desmontaban de la balsa o por el estilo. Estos son solos algunos que yo leí. En pantalla pueden leer todos que lo traducía al español. Y ya déjenme saber el video, si les gusta, denle me gusta, claro, compartanlo, suscríbanse y denle a la campanita para cada vez que yo suba video, ustedes se mantengan informados de todo lo que pasa en el mundo de Ark Survival Ascending. De nuevo, espero que tengan una buena noche. Gracias por estar aquí.